Aquí, se nos da una ecuación diferencial homogénea de segundo orden, con condiciones iniciales. Tenemos que aplicar la transformada de la plaza y resolver la gran I de S, que es igual a la transformada de la plaza de I. Y luego queremos resolver el problema del valor inicial usando la transformación inversa de la plaza, que nos dan I de T, donde I de T es igual a la transformación inversa de la plaza de I grande de S. Entonces, nuestro primer paso es tomar la transformada de la plaza de ambos lados de la ecuación diferencial, lo que nos daría la transformada de la plaza de I double prime, menos 10I prime más 25I. Es igual a la transformada de la plaza de 0. Y ahora usamos linealidad, o las propiedades de las transformadas de la plaza, y reescribimos el lado izquierdo. Escribiremos el lado izquierdo como la transformada de la plaza de I double prime menos 10 veces la transformada de la plaza de I prime más 25 veces la transformada de la plaza de I. Es igual a la transformada de la plaza de 0. Y ahora sabemos que la transformada de la plaza de I double prime es igual a S al cuadrado por grande I de S, menos S por I de 0, menos I prime de 0. Y luego tenemos menos 10 veces la transformada de la plaza de I prime, por lo que tendríamos menos 10 veces la cantidad de la transformada de la plaza de I prime es igual a S veces grande I, de S menos I de 0. Entonces tenemos más 25 veces la transformada de la plaza de I, lo que nos dará más 25 veces la I grande de S es igual a la transformada de la plaza de 0 es 0. Ahora aclaremos el paréntesis aquí mediante la distribución. Los otros términos seguirán siendo los mismos. Entonces tendremos menos 10 Siemens, I grande de S, más 10I de 0. Y luego tenemos más 25 grandes I de S, es igual a 0. Para nuestro próximo paso usaremos las condiciones iniciales y sustituiremos 2 por I de 0, y 1 negativo por I prime de 0. Así que sustituiremos 2 aquí y aquí. Y sustituiremos 1 negativo aquí. Entonces eso nos daría S al cuadrado grande I de S, y luego tendremos menos S por 2, entonces menos 2S. Aquí, tendremos menos 1 negativo, que sería más 1, y luego menos 10 Siemens I grande de S, y luego más 10 veces 2, así que tengo más 20, más 25 grandes I de S. Es igual a 0. Observe como tenemos tres términos que tienen un factor de I grande de S, aquí, aquí y aquí. Entonces, para nuestro próximo paso, factorizaremos nuestra gran I de S a partir de estos tres términos y moveremos los términos restantes al lado derecho de la ecuación. Entonces eso nos daría una I grande de S multiplicada por la cantidad S al cuadrado menos 10 Siemens, más 25, igual. Agregamos 2S a ambos lados, por lo que tendríamos 2S, y luego notaríamos que 1 más 20 es 21, entonces restamos 21 en ambos lados, entonces el lado derecho de la ecuación es 2S menos 21. Ahora, continuemos en la próxima diapositiva. Para resolver la gran I de S, dividiremos ambos lados por la cantidad S al cuadrado menos 10 Siemens más 25. Simplificando, ahora sabemos que la transformada de la place de I, o I grande de S, es igual a la cantidad 2S menos 21 dividido por la cantidad S al cuadrado menos 10 Siemens más 25. Observe cómo, si quisiéramos, podríamos factorizar el denominador. Este es un trinomio cuadrado perfecto, por lo que tendríamos la cantidad 2S menos 21 dividida por la cantidad, tendríamos dos factores binomiales, o los factores de S al cuadrado son S y S, y el factor de 25 que se suma a 10 negativo, son 5 negativos y 5 negativos, así que observe cómo podemos escribir el denominador como la cantidad S menos 5 al cuadrado. Nuestra pregunta pide una I grande de S, que podríamos ingresar en este formulario o en este formulario. Voy a seguir adelante e ingresar este formulario, aquí. Nuevamente, la I grande de S es igual a la cantidad 2S menos 21 dividido por la cantidad S al cuadrado menos 10 Siemens más 25. Ahora, en realidad queremos resolver el problema del valor inicial determinando la pequeña I de T, al encontrar la transformada inversa de la place de la gran I de S. Sin embargo, antes de hacer esto, queremos realizar una descomposición de fracción parcial en esta fracción, aquí. Entonces podemos usar una tabla de transformadas de la place, para encontrar la transformación inversa de la place. Avancemos y realicemos la descomposición de fracción parcial en esta fracción, aquí. Entonces tenemos la cantidad 2S menos 21 dividida por la cantidad S menos 5 al cuadrado. Observe cómo tenemos dos factores lineales. Aquí, entonces tendremos una suma de dos fracciones donde primero tendremos A dividido por un factor de S menos 5, y luego porque este factor lineal se repite, tendremos más B dividido por la cantidad S menos 5 al cuadrado. Y ahora, formaremos la ecuación básica multiplicando ambos lados por la cantidad S menos 5 al cuadrado. Bueno, eso nos daría la ecuación 2S menos 21 iguales, al multiplicar el cuadrado de S menos 5 veces esta fracción, un factor de S menos 5 se simplificaría, dejándonos A por la cantidad S menos 5, y estamos multiplicando la cantidad S menos 5 al cuadrado. En esta fracción, ambos factores de X menos 5, se simplificaría, dándonos solo más B y ahora seleccionaré valores convenientes de S para encontrar los valores de A y B, de modo que podamos escribir una, y grande de S como la suma de estas dos fracciones. Así que dejemos que S sea igual a 5, porque eso haría que este factor sea 0. Entonces, si S es 5 aquí, tendríamos 2 veces 5 menos 21, eso es negativo 11. Igual, sería 0, y por lo tanto tendríamos B, entonces sabemos que B debe ser igual a negativo 11. Y ahora seleccionaremos otro valor de S para determinar el valor de A, seleccionemos S igual a 0. Entonces, si S es igual a 0, tendríamos la ecuación negativo 21 es igual, si S es 0. Esto sería negativo 5A, y luego más B, pero sabemos que B es igual a 11 negativo, por lo que tendríamos 21 negativo S igual a 5A negativo menos 11, sumando 11 a ambos lados, tendríamos 10 negativo negativo S igual a 5A negativo, entonces A es igual a 2 positivos. Entonces, usando los valores de A y B, ahora podemos escribir una I grande de S como la suma de dos fracciones. La I grande de S es igual a, bueno, A es positivo 2, por lo que tendríamos 2 divididos por la cantidad S menos 5, y luego porque B es negativo, tendríamos menos 11, dividido por la cantidad S menos 5 al cuadrado. Entonces, para encontrar la transformada inversa de la clase de A y grande de S, que nos dará I de T, tomaremos la transformada inversa de la clase de ambos lados de esta ecuación. Hagamos esto en la próxima diapositiva. Tendríamos la transformada inversa de la clase de A, I grande de S es igual a la transformada inversa de la clase de 2 dividida por la cantidad S menos 5, menos 11, dividido por la cantidad S menos 5 al cuadrado. Bueno, sabemos que la transformación inversa de la clase de, I grande de S es I de T, que es lo que estamos buscando, por lo que tenemos I de T es igual, reescribamos el lado derecho usando las propiedades de las transformadas de la clase inversas. Como dos veces la transformación inversa de la clase de, ya que factorizamos los dos, ahora sería 1 sobre la cantidad S menos 5. Y luego menos 11 veces la transformada inversa de la clase de 1 sobre la cantidad S menos 5 al cuadrado. Ahora, veamos la tabla de transformadas de la clase a continuación. Observe como la segunda columna tiene una gran F de S, en nuestro caso, una gran I de S, y la primera columna es F de T, que en nuestro caso sería I de T. Entonces, como estamos determinando las transformadas inversas de la clase, usaremos esta tabla en esta dirección aquí, mirando esta columna. Veamos si podemos encontrar una forma que se ajusta a esta transformación inversa de la clase. Observe como aquí, tenemos 1 sobre la cantidad S menos A, que se ajusta perfectamente a esta forma. Donde A es igual a 5 positivo, lo que significa que esta transformada inversa de la clase S elevada a la potencia de 5T. Por lo tanto, sabemos que I de T es igual a dos veces S elevada a la potencia de 5T. Y ahora, mirando esta transformación inversa de la clase, porque el denominador es la cantidad S menos 5 al cuadrado, observe como encaja en esta última forma, aquí, donde el denominador está en la forma de la cantidad S menos A elevado a la potencia de N más 1. Entonces, debido a que esto es cuadrado, eso significa que N tendría que ser 1, ya que 1 más 1 es 2, y por lo tanto el numerador debe ser un factorial, que es igual a 1, que tenemos y por lo tanto, esto se adapta perfectamente a la forma. De nuevo, donde N es igual a 1. Y por lo tanto, la transformada inversa de la clase es 2 a la primera, veces S elevado a la potencia de 5T. Entonces nuestro segundo término aquí es menos 11T, E a los 5T. Entonces esta es nuestra solución al problema del valor inicial. Si quisiéramos, podríamos factorizar el factor común de E elevado a la potencia de 5T, y escribir esto como I de T es igual a E a los 5T, multiplicado por la cantidad 2 menos 11T. Cualquiera de estas dos formas son aceptables. Entonces, volviendo a nuestra primera diapositiva, nuevamente tenemos y de T es igual a 2E a 5T menos 11T, E a 5T. No estoy seguro si lo notó, pero podríamos haber encontrado esta solución en particular mucho más rápido al usar una ecuación característica donde tendríamos la raíz repetida o la solución repetida. Espero que hayas encontrado esto útil.